La Cinemateca Nacional del Ecuador fue creada el 28 de diciembre de 1981 y desde entonces preserva y difunde las obras y registros audiovisuales ecuatorianos y exhibe el cine independiente del mundo. Cuenta con miles de títulos, un fondo documental y una biblioteca especializada en cinematografía. Todo esto al alcance de la ciudadanía en su consulta pública y en su sala de cine.